Según las autoridades municipales, a raíz de la alta ingesta de bebidas embriagantes, se vienen presentando varios problemas de seguridad en Sonson. Según el secretario de Gobierno, estos hechos se vienen presentando varios fines de semanas atrás e incluso los hechos, a veces violentos o de intolerancia, llegan hasta la vivienda de las personas. Pero yo quiero partir también de unos hechos contrarios a la convivencia que se presentan en el municipio por la alta ingesta de bebidas embriagantes. Se vienen presentando hechos de personas que están en vía pública, que la comunidad efectivamente llama al cuadrante o llama al secretario de Gobierno informando que se encuentra una persona herida o que efectivamente está ultimada. Y cuando vamos a revisar por parte de bomberos, llamamos a bomberos de la policía y llegan a este lugar, nos encontramos que la persona era que estaba muy tomada. Al igual manifiestan que se ha venido incrementando el número de riñas, en especial los fines de semana, estos relacionados con el consumo desmedido de bebidas embriagantes. Se van a empezar a hacer unas campañas muy agresivas, también por parte de la fuerza pública, donde la idea de estas campañas va enfocadas completamente a hacer el llamado de atención. Hoy acabamos de culminar la reunión con todos los administradores y dueños de los establecimientos de venta de licor, donde el llamado es a que preserven sus establecimientos primero que todo, a que el licor que se esté suministrando a los ciudadanos sea de buena calidad, que tenga su trazabilidad. Precisamente en la reunión con los dueños y administradores de establecimientos con venta y consumo de licor, se habló sobre los controles que se están realizando para incautar y realizar el posible cierre de quienes vendan licor adulterado o de contrabando. Se está haciendo por parte de rentas departamentales, hace tres meses ya vienen haciendo unas inspecciones de lo que efectivamente se está vendiendo en los diferentes establecimientos del municipio de Sonzón. Hay una línea investigativa, nosotros no tenemos la potestad, eso lo tienen rentas departamentales. Desde el ente territorial ya se les había informado algunos hechos que efectivamente venían ocurriendo en el municipio. Yo no puedo y efectivamente siempre soy responsable en decir una cosa de esas, porque es una veracidad que yo no la puedo decir hasta el momento. Es una tarea que hoy está haciendo rentas departamentales en el municipio, como se les expresaba ya hace tres meses, se tenía un lugar donde estaban efectivamente, no acá en el municipio sino en otro municipio cercano, donde estaban haciendo todo este proceso de licor adulterado, ¿cierto? Pero eso es una información que la tienen ya rentas departamentales, que ellos han venido pues como haciendo todo ese trabajo investigativo y que por eso les digo que han venido estando en los diferentes establecimientos de comercio con venta de licor, sacando muestras, donde efectivamente tenemos esta problemática. También decirlo acá públicamente, se ha venido dando que utilizan algunos selles de establecimientos del municipio de Sonzón, que son referente de buen licor, ¿cierto? Que uno lo compra de manera confiable y que efectivamente en la investigación en lo que va pueden estar utilizando estos selles presuntamente, quiero aclarar, presuntamente. Gracias. Gracias.